Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una calletada Y la cumbia se baila así, el gordo Luis, el gordo Luis No sé Dímelo mi amor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dime por favor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden No hay manera de ocultar a quien te quiera como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una calletada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí No tienes por qué fingir Dímelo mi amor Mi amor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden No hay manera de ocultar a quien te quiera como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una calletada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí No tienes por qué fingir Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Amor mío ya te perdí No tienes por qué fingir Amor mío ya te perdí Amor mío ya te perdí Amor mío ya te perdí